Encontramos la escoba de la bruja y mira lo que sucedió Oiga tía, viéndonos bien, esa es la escoba de la bruja Uy mijito, es verdad, porque con esa escoba huele la bruja Y si la vamos a coger para probarla, para ver si volamos, vamos a verla Tía, mire, la bruja acabó de salir de su casa Uy mijito, no vayamos, porque si la bruja nos ve, nos va a comer Es verdad tía ¿Quieres saber lo que la bruja nos gritó? Esta señora salió con su nieto a pasear Mijito, quédate aquí, que voy a comprar Mira mamá Es demasiado aburrido Wow, me encontré una gafas Así que se puso las gafas que se encontró y se fue a sentar A los minutos quería sacárselas, pero no podía ¿Tú crees que la abuelita se enojará? Encontramos al hijo de la llorona Tía, ¿se vio que ahí vive el hijo de la llorona? Sí mijita, tenga mucho cuidado, porque si el hijo de la llorona la ve, se ve enamorada de usted Uy tía, verdad, vamos Tía, mira que el hijo de la llorona me está queñando el ojo y me está llamando Uy mija, ya se enamoró de usted ¿Tú crees que el hijo de la llorona se enamoró de la chica? La bruja se la comió y mira lo que le sucedió Uy hermana, ¿te diste cuenta que la bruja atrapó a esa chica? Uy hermana, si vamos a ayudarla porque la chica está embarazada y le puede suceder algo Sí, 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 vamos a irnos a irnos本 holiday ¿Qué le hizo la chica embarazada? Me la comí ¿Tú crees que la bruja se comió a la chica? La puerta invisible ¿Tía, mira lo que le pasó a esa niña? Así que ellos se sorprendieron Niña, ¿qué te pasa? Me quedo encerrada y no puedo salir señora Así que la señora fue a ayudar a la niña, pero no podía entrar ¿Tú crees que el duende puso esa puerta invisible? Y así fue, esa chica parecía que le estaba dando beso a una persona Así que la señora se asustó bastante Comenta si tú te diste cuenta del espíritu Estos señores estaban cantando y bailando una canción muy tenebrosa Así que la chica estaba muy asustada y fue corriendo a decirles que no hagan eso Pero de pronto entró algo a su cuerpo Comenta si quieres saber cuál música era Encontramos la casa de Drácula Oye prima, cuenta la leyenda que es en la casa de Drácula Uy sí prima, y Drácula sale todas las noches Y prima, parece que ya va a anochecer, vámonos mejor a la casa Prima, mire, Drácula acabó de llegar ¿Te gustaría que grabemos dentro de la casa de Drácula? La zapatilla de la bruja Papá, ¿qué vamos a comer hoy día? No tengo plata, mija Otra vez papá, no vamos a comer nada ¿Vio a esa señora de allá? Y como ven, esa señora estaba feliz porque tenía zapatillas nuevas Pero lo que él no sabía es que sus zapatillas eran de una bruja ¿Tú crees que la bruja se llevó a esta señora? Se le presentó al duende y mira lo que sucedió Abuelito, lo vi Así que la señora se asustó bastante porque decía que el duende se llevaba a los niños ¿Tú crees que el duende está escondido detrás de esos árboles? Atrapé al duende Por aquí me habían dicho que se encontraba el duende Y por fin lo atrapé, así que lo llevaba para ponerlo en una jaula De pronto me di cuenta que el duende había desaparecido ¿Te diste cuenta cuando el duende se escapó?